Amigos de Hexa FM, hoy yo amanecí feliz, hoy yo amanecí con ganas de regalar todo este dinero, ¿Quién será el que se lo lleve? Acompáñenme porque tenemos una serie de preguntas y solo tienen que contestarlas, está súper sencillo, así que acompáñenme. Nos encontramos a Luis, hola Luis. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Al 100, papá. Perfecto. Oye Luis, te puedes ganar 500 pesos, ¿qué tal te caerían? Al 100. Al 100. Ok. Vamos a empezar, ¿listo? Dale, dale, dale. Venga, tengo unas preguntas. Por 100 pesos, tres equipos en los que jugó el Chicharito. Chivas, Galaxy y el Madrid. Ok, bien Luis. Por 200 pesos, si la contestas mal, pierdes los 100, pero si la contestas bien, pues tienes 200. Claro. ¿Le sigues? Adelante. Ok, bien, dos. ¿Cuántos lados tiene un heptágono? Ocho. No. ¿Puedo repetir? Siete. Vamos con otra pregunta. Por tus 200 pesos. ¿Cuántos estados tiene México? 32 y un distrito federal. 31 y un distrito federal. Ahora vas por 300 pesos, ¿te quedas con tus 200? No, no, 300. Ok. Si la contestas mal, los pierdes. Vale. Ahí va. ¿Qué significan los colores de la bandera de México? ¿Qué significan los colores de la bandera de México? ¿Qué significan los colores de la bandera de México? Sangre. Ocho. ¿7, 6, 5, 4, 4, 5, 6, 2, 1? Gracias Luis Pregúntale a Boca o River Boca o River Ahí se va Amigos de XFM, continuamos regalando dinero Y tenemos a dos chicas que están tomando su agüita de limón Con chía, ¿sí o no? Sí, madame Bueno, vamos a Se pueden ganar 500 pesos, ¿qué tal les cariño? De 100 a 500 pesos Ustedes deciden en qué momento paramos Y cuánto se quieren llevar ¿Listas? Cántenme una canción muy mexa Cántalo tú No, tú Ay, ay, ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los jarasal Muy bien, muy bien, muy bien Ok ¿A quién vienen a ver? A los plaquetis A Pizarrap Acao A Boenia De cualquiera de esos artistas que ya dijeron Díganme tres canciones por 200 pesos O ya se quedan con sus 100 Yo, yo, yo De Boenia A ver, tres Manto Estelar Ni tú ni nadie Y morir tres veces Ok, muy bien Muy bien Por 300 pesos pasamos a la siguiente pregunta O ya se llevan 200 A la siguiente, ¿no? A la siguiente, ok Me gusta esa confianza Muy bien Díganme No lo sé Cinco equipos de fútbol mexicano No, más bien Los de Ah, de fútbol De Pachuca Cruz Azul Pumas En la América Y los Rayados Bien Ya tienen 300 pesos ¿Se quedan esos 300 o van por 400? Una más Una más Sí, una más Ok, muy bien Está bien Uy A ver Díganme todos los continentes Los continentes Rusia, América Los continentes América Europa Asia África Y Oceanía Bien Rusia Perdón Mi amiga aquí dijo Rusia Está muy nerviosa Ok Ok Ya tienen 400 pesos ¿Quieren ir por los 500 o ya? Ya, 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 ya Ya, no sé Sí, ya 400 ¿400? 400 400 pesos Ya Muy inteligente de su parte Ahorita les vamos a dar el dinero A ver Toca la burra ya 200 y 200 Aquí están Aquí a mi amiga de Rusia Me voy a hacer la burla de toda la gente Bueno, gracias chicas Pero mira La burla pero con 200 pesos Wey, estoy muy nerviosa Aparte Lo más cajador es que Yo iba a estudiar historia Bueno Ya sé Bueno, pero ya tienen 400 pesos Muy bien chicas Y te puedes ganar de 100 a 500 pesos ¿Qué tal? Bien, bien, bien Ok Son preguntas muy sencillas Está bien, sí Ok, bien ¿Cómo se llama? Santiago Santiago Ok Santiago Dime 5 artistas De nacionalidad mexicana Luis Miguel Dana Paola Ah, no, puta Belinda Belinda Te lo vamos a aportar Becky G es mitad Estados Unidos mitad Sí, claro Ok Bueno, bueno Sí Leon Leiden Ok, muy bien Ya tienes 100 pesos ¿Va? Sí ¿Te los llevas o juegas por 200? Por 200, por 200 Ok, vientos Venga, venga Tres equipos de fútbol mexicano Cruzul, Chivas y América Ok, bien ¡Peso pluma! Venga Tenemos 200 pesos ¿Te los llevas o juegas por 300? ¿Qué dice el público? ¡Peso pluma! ¡Peso pluma! ¿Va? ¡Peso pluma! ¡Peso pluma! Ok Muy bien Santiago Ya te iba a decir ¡Peso pluma! ¡Mientos! Ahí va Cinco canciones De un artista Del emblema El que tú quieras ¿Qué artista eliges? Espérame, espérame ¿Cómo te la metes para fechar? Ah, claro ¡Uf! ¡Uf! Eh... Chainsmokers, Chainsmokers Ok, dime cinco canciones Es Rosas Ok Closer Ok Eh... Agua... No, ¿cómo es? Something just like this Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bueno Un saludo a nuestros amigos de EXA Un saludo Amigos, estamos con Samuel Y Samuel dijo Yo voy por el dinero que no se ganó mi compa Pues sí, hay que regresar a casa el día de hoy Oye, si llegas a 200, ¿te detendrías o seguirías por todo? No, somos ambiciosos Vamos Ok ¿Hay límite? ¿Hay límite? 500 Ok, ok Va Tres novelas en las que estuvo Belinda Uff... No lo sé Te puedo decir tres canciones de Belinda Es que no soy del... Ya no soy de edad de novelas Bueno, tres canciones de Belinda Ángel Bien Amor a primera vista Bien Y... El zapito Ok Muy bien, muy bien, muy bien Por 200 pesos Si no, los pierdes Cántame una canción muy MEXA Uff... Así se lleva México en la piel La de Luis Miguel La de Luis Miguel ¿Se la pasamos? ¿Sí? Ok Ok Muy bien, muy bien Por 300 pesos O te llevas 200 300 300 300 Ahí le estás diciendo Se me antojo una cerveza Le estás diciendo ahí Ok Ok Vamos a ver ¿Cuántos lados tiene un heptágono? Uno ¿Me la podrías repetir? ¿Cuántos lados tiene un heptágono? Un heptágono tiene... 9 lados ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Siete! ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí vamos Una canción muy MEXA Pero algo así bueno O sea que realmente la gente que está viendo este video Diga yo quiero bailar con ellos Quiero cantar con ellos Así que los dejo a ver si se ganan sus 500 pesos Va ¿Listo? Una Dos Tres ¡Cantando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué? ¡Cantando se alegran cien y tolindo los corazones! ¿Qué? ¡Uuu! ¡Se llevaron 500 pesos! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Aquí están! ¡500 pesos! Hicimos la cuenta y les alcanza para... ¡Tres chelas! ¡Uuu! ¡Ganamos tres chelas! ¡Uuu! ¡Gracias chicos! ¡Gracias a ustedes! ¡Y en todas partes! ¡Ponte EXA! ¡Ponte EXA! ¡Ponte EXA! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Ponte EXA! ¡Ponte EXA! ¡Ponte EXA! ¡Ponte EXA! ¡Ponte EXA! ¡Ponte EXA! ¡Ponte EXA!